El primer punto es que todas las muertes, o más bien la mayoría de las muertes, supongo, de acuerdo a la información que tenemos en el mental, se están dando en torno a una férrea lucha entre los grupos delincuentes. Pero también hay buenas noticias, hay una buena, se recuperaron a los secuestrados que estaban en Ajuchitlán y eso yo creo que es muy importante, después de un operativo que se hizo muy fuerte, con la participación no solamente de la policía ministerial, sino el ejército, yo creo que son asuntos muy importantes, ahí estamos por supuesto tratando de contener y de tratar de mantener los acuerdos entre el FUSDEC y UPOEC, en el caso de Teloloapan, también en una comunicación muy amplia con todos y bueno, pues hoy seguramente sostendremos una reunión, pero desde ayer instrumentamos un operativo para cuidar estas zonas donde fundamentalmente cerca de Tistla han aparecido una serie de personas asesinadas. ¿Qué opinión tiene de lo que dijeron los expertos ayer en un foro organizado por la UNAM de que la guerra contra las drogas ha fracasado y que se debe de revisar el nuevo modelo para aplicar o combatir el tráfico de Nervantes? Dijeron exactamente lo que yo he dicho, exactamente lo que yo he dicho, que hay que buscar porque el asunto prohibitivo fracasó, entonces tiene que indagar otro camino, como yo lo he expresado en foros nacionales, otro camino que permita que se deje de penalizar este tipo de cuestiones y se les dé la ruta medicinal, entonces absolutamente coincido con ellos, la ruta es medicinal y creo que temprano que tarde tendrá que transitarse en esa ruta, pues la otra, como yo también lo he expresado, es parte de la violencia que se genera en el estado de Guerrero. ¿Provenador del cierre de escuelas por cobro de cuantas aquí en Acapulco? Pues hay 150 escuelas cuidadas por el ejército, no sé a cuáles, el ejército siempre ha sido muy puntual en la respuesta para atender las escuelas. ¿Pero los maestros ya piensan en adelantar vacaciones? Pues yo creo que es otra cosa, ¿no? A lo mejor por ahí anda el asunto. ¿Qué llamándole así para que cumplan? Que trabajen todos, hay que trabajar, ¿no? Ustedes trabajan, yo trabajo, ¿por qué los maestros no van a trabajar hasta su tiempo límite? Por cierto, acabo de tener una reunión muy larga. Y ahora no solamente van a adelantar las vacaciones, sino que van a regresar después del inicio de clases, ya no van a regresar en la fecha programada, sino hasta el 9 de enero. Yo lo que creo es que hay que convocar a todos, que cumpla cada quien con sus circunstancias de tiempos de trabajo, para eso son los calendarios. Yo también tengo un calendario, mi calendario es todos los días, ellos tienen sus calendarios también, ¿verdad? Ustedes también trabajan todos los días, ¿o no? Oiga, ¿y el asesinato de las cinco personas integrantes de la crack ayer en la noche? Bueno, pues es parte de todo lo que yo estoy comentando. En esos casos yo creo que hay que investigar exactamente qué pasa. Cada vez que sucede un delito con este tipo de personas, yo creo que hay que hacer una investigación muy correcta y muy puntual, qué estaba pasando y qué estaban haciendo estas personas. Yo de ninguna manera me atrevo a hacer ningún señalamiento, pero vale la pena tener exactamente el antecedente de cada uno de ellos. ¿Gobernador, sobre esta reunión, informamos usted sobre los detalles que acabamos de poner? ¿Los números que tiene el gobernador? Sí, acabamos de tener una reunión ahorita. Bueno, varias reuniones. De aquí estoy aquí desde las ocho y media de la mañana. ¿Gobernador, sobre la situación? Dice que son catorce. Creo que son quince, ¿no? Nosotros tenemos diecisiete. ¿Cuáles son los que tiene usted reconocido de esos catorce, quince? No traigo la lista a la mano, mi querido Daniel, te la voy a quedar a ver. Gobernador, en la comunidad de San Jerónimo el Grande, elementos de la policía ministerial detuvieron al comisario de la localidad por haberse levantado de un arma. No, no, yo no creo que sea... Lo checo, lo checo, lo checo. Le voy a preguntar al fiscal. Acuérdense que el fiscal es autónomo, por eso yo tengo que ser muy cuidadoso con él. ¿El compromiso ayer de la Sedena? De la detención, no tengo información, pero lo voy a checar. ¿Habría órdenes de detenerlo por parte de la fiscalía, por ejemplo? Tengo que preguntarle, no me informan exactamente a todos los que detienen todos los días. ¿El compromiso ayer de la Sedena con Guerrero para reforzar la vigilancia y la seguridad? Pues creo que fue muy oportuna la visita del secretario. Qué bueno que haya conocido todo lo que pasa en Guerrero. Los números que se presentaron son muy... Yo diría que correctos en algún lugar, como el caso de Iguala. Hay una disminución muy notable de los problemas. Pero bueno, miren, mejor no doy ninguna, diríamos, nota así como para reconocer cosas que vayan en sentido positivo, porque luego aparecen por allá las olas del crimen que se mueven para todas las regiones. Entonces, lo que yo quiero decirles es que fue una reunión muy importante que el secretario conoció en varias reuniones que tuvieron. Una ya un poquito noche en Coyuca. Llegamos ya noche a Coyuca. Él todavía estuvo en la región de Pie de la Cuesta, ahí donde está el aeropuerto. Tuvo otra reunión. Y yo creo que se conoció a fondo. A ver, en el caso de Acapulco concretamente, que estaba a un nivel de tres al día, estaba a uno, está a menos dos. Uno punto nueve, una cosa así que valdría la pena analizarlo. El caso del número de personas fallecidas el día de ayer de manera dolosa, no incide mucho en Acapulco porque entiendo que solamente aparece uno. ¿Estoy bien, Daniel? ¿Tú tienes los datos? Nada más aparece uno. Entonces, pero está repartido en todo el Estado. El asunto es que sea el problema de la inseguridad. Ahora se ha repartido en otras regiones. Caso concreto, solamente el caso de Tisla. Observen el número solamente que pasó ayer. Pero aún así los números, tanto de Acapulco como de Iguala especialmente, son muy atendiblemente correctos. Pero aquí no se puede cantar victoria. Lo que se dice hoy que es correcto, vamos a dejar que cierre el mes y vamos a hacer un análisis de las cifras que seguramente merecerán comentarios. Les agradezco mucho la oportunidad. ¿La tregua entre el BUSDEC y el OCOE? Eso es lo que se está insistiendo con ellos. El secretario general de gobierno ha estado en reuniones muy largas, por cierto, con ellos. Yo espero que la tregua se pueda respetar y que después de esa tregua, o en el inter de esa tregua, se pueda hacer lo que sea necesario para que en esas zonas deje de vivirse el tormento que se ha vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!